Buenas tardes, hoy comenzamos esta emisión con una historia gratificante. Nuestra compañera Joana Maya le hizo seguimiento al caso de Pedro Luis Pajardo, quien durante 28 años vivió en las calles de Bogotá perdido en medio de la incertidumbre, la soledad y el abandono. Felipe, Pedro Luis escapó de su casa en Ibagué afectado por el consumo de drogas y terminó en la indigencia hace dos semanas. El equipo periodístico de Noticias RCN lo encontró en pleno centro de Bogotá, solo, cargando cartones, ansioso por contar su historia y fue entonces cuando lanzó ese grito que llegó a los oídos de su familia a kilómetros de distancia. Felipe, quería verlos de nuevo, quería pedirles perdón. Qué bella historia. Sin embargo, Pedro Luis se perdió y comenzó otro arduo trabajo de periodista y camarógrafos apoyados por Los Ángeles Azules de la Alcaldía para ubicarlo y darle la buena nueva. Hace dos semanas, Pedro Luis Fajardo, frente a las cámaras de Noticias RCN, habló con el corazón y confesó el deseo más profundo que lo embargaba, salir de la calle y reencontrarse con su familia a la que recordó con lucidez. Tengo un hermano que se llama Alberto, cuatro hermanas, me llaman Blanca, Nelly y otros. Y ese llamado llegó a cientos de kilómetros de Bogotá. En Ibagué, Blanca y Carlina reconocieron su rostro a pesar de la dureza que dejan los años entregados a la calle. Y yo dije, ese es, porque la nariz, la boca, no es ese. Teníamos la misión de unir sus vidas separadas por el destino hace 28 años. Pero, ¿cómo encontrar de nuevo a Pedro Luis en pleno centro de Bogotá? Los Ángeles Azules de la Alcaldía sabían cómo hacerlo. Mírenlo bien, ¿sí? ¿Usted nos puede hacer un favor? ¿Es que estamos buscando a este ciudadano? ¿De pronto usted lo ha visto? Este grupo, dedicado al trabajo con amor y constancia, caminó por días, cuadra a cuadra, para lograr ubicarlo. ¿Y en esta tardecita lo ha visto de pronto por este lado? ¿No? Y ahí estaba él. Don Luis, hola, ¿se acuerda de mí? ¿Sí? ¿Cómo está? Camuflado entre la multitud de una ciudad indiferente ante la soledad de algunos. Uno de los Ángeles comienza a hablarle de las cosas buenas que puede encontrar si acepta ingresar a una casa hogar del distrito. Si te quieres quedar todo el día, te vas a quedar todo el día. Si te quieres quedar toda la noche, te vas a quedar toda la noche. Y se escucha una tímida afirmación de un hombre que solo sabe de la frialdad de la calle. Cómela de brazo, cómela de gancho. Cómela de brazo, no, no le pena, no le pena. Luis, que usted sabe que nosotros somos así. Así comienza el camino rumbo a otra oportunidad que le da la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Vas a recibir una ducha, vamos a mirar tu estado de salud, vamos a recibir una cena y un alojamiento. Los Ángeles le dan la bienvenida con el registro de los documentos, los datos personales y el siguiente paso a un nuevo capítulo del destino. Y aquí comienza el segundo capítulo de esta conmovedora historia. Mientras Pedro Luis ingresa a un centro de atención para iniciar el proceso de resocialización, su familia en Ibagué alista ese viaje, el más importante de su vida. Unos y otros están a punto de vivir el momento más emocionante en los últimos 30 años. Un momento que creyeron imposible y que solo el llamado de Pedro Luis, el corazón de sus hermanas y la constancia de un equipo de ángeles y un grupo de periodistas y camarógrafos hicieron posible. En Bogotá, Pedro Luis se prepara, sin saberlo, para el que se convertirá en el día más importante en 28 años. En Ibagué, su familia ansiosa alista ese viaje tan esperado. Cuatro horas de trayecto los separan. Él, en manos de los ángeles azules, peluquería, barbería, ropa limpia y un nuevo Pedro Luis. ¿Le gusta cómo se ve? Sí, claro. Ellas, sus hermanas, Carlina y Blanca, también se preparan para recuperar esos abrazos y sonrisas que el destino les arrebató. Estamos muy felices, ya vamos al encuentro con mi hermano Pedro, gracias a RCN. Con la familia Fajardo en Bogotá y Pedro Luis listo en la casa hogar, comienza el conteo regresivo. Él, a paso lento, sin saber qué le espera, camina hacia un salón asignado para el gran momento. Ellas, con el corazón acelerado, también se dirigen a ese mismo lugar. Están a pocos segundos de volver a sentir cerca a ese hermano que después de 28 años creían muerto. Pedro Luis está sentado, distraído. Pero la sorpresa en su mirada nos confirma que se acabaron la soledad, la lejanía y el desamparo. ¡Ay! 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 Me creí que vinieran. ¡Uy! Ya me creí que vinieran. ¡Hola, Padrito! ¡Uy! Ya me creí que vinieran. ¿No? ¿Por qué? ¿Perdito? ¡Roberto! ¡Ay, Roberto! ¿Te acuerdas de mí, Padrito? ¡Claro! Y ese abrazo que por años les fue esquivo, por fin es una realidad. ¿Sí sabe quién se dio? ¡Ay, sí! ¡Listo! En medio del júbilo, Pedro Luis sabía que alguien faltaba en ese salón. Es mi mamá murió. Pues ya sabía que también murió. Pero también era hora de conocer a los nuevos integrantes de la familia. ¿Cómo se llama? Dígale. Dígale, Sara Sofía. ¿De quién es? Esa es hija de Fernando. En un conmovedor gesto de protección, sus hermanas lo abrazan incansablemente. Instantes de regocijo que parecían impensables para Pedro Luis, después de permanecer tantos años en la indigencia. ¡Uy, gracias, RCDN! ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! Le confesaron que durante estos años lo creyeron muerto. Mi mamá murió convencida de que él estaba vivo. ¿Era la única que creía? Era la única que creía. ¿No sé qué les dice ahora que ellas creían que estaba muerto? No, pues que estoy vivo. Y así, en medio de risas, pasaron los minutos que no desaprovechó don Luis para hacer una broma. Dígale que la reconocí también inmediatamente, a pesar del cambio tan grande, porque eran lindas cuando estaba... Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué va a pasar ahora con la familia unida? Las palabras de él nos dan una pista. Pues pasaron unas lindas con ellos. Y de pronto si puedo volver, volver. Sí, Pedro Luis. De pronto volver al cobijo de Los Ángeles que lo protegieron en Bogotá. O quedarse blindado por el amor incondicional de su familia. Pero una cosa sí es cierta, nunca más solo. Bueno, ahí ya estaba Pedro Luis con su familia. Y felicitaciones, Giovanna, por haber estado a este reencuentro. 28 años de una familia colombiana que no sabía de su ser querido. Y gracias a las cámaras de Noticias RCN, un trabajo periodístico. Y también a Los Ángeles Azules que estuvieron ahí, paso a paso, de Pedro Luis. Pues hoy, esta familia, porque hace pocos minutos hablé con ellos, están felices en Ibagué. Están en ese proceso de reincorporación. Porque es difícil después de 28 años de vivir en la calle y ahora están al lado de su familia. Eso sí, como lo dijimos, nunca más Pedro Luis, nunca más solo. Es un periodismo útil, un periodismo que sirve, además que le llena a uno como profesional. Qué bueno.